Bueno, pues esto es lo que ha dejado el resultado, ¿no? Las peores goleadas del Bayern Múnich en fase de eliminación directa en el Champions. No es, por supuesto, la peor. El Barça o el propio Real Madrid, aquel resultado de semifinales en la propia vuelta, ¿no? En Alemania cuando lo ganaba 4 a 0 para instalarse en la final después de Lisboa. Pero sí es un resultado, pareciera lo suficientemente contundente, en la pidario Ricky para pues ya empezar a poner al Manchester City semifinalista por segundo año consecutivo. El equipo va a esperar ya rival o Chelsea o Real Madrid. No hay mucho más que hacer para la vuelta en Múnich. Sí, puede ser. Primero que estoy de chequear los medios sociales para ver el videíto de Müller, a ver de quién se va a reír como lo hizo de Messi el otro día contra el Paris Saint-Germain. Pero no encuentro, si encontrás algo, Ricardo, avísame. Ni lo vas a encontrar. Pero es que Messi no juega en el Manchester City, Ricardo. Ni lo vas a encontrar, Ricardo. O es que Messi no juega en el City. Yo, obvio, sería una locura decir que no, el City tiene un pie y medio en la semifinal, sin lugar a duda. Pero estos equipos grandes como el Bayern Múnich, jugando de local, la presión que van a sentir, que vuelve Guardiola, que es un equipo que hoy cometió errores, que no creo que tropiece con la misma piedra dos veces, le va a hacer partido, lo va a tener ahí al City hasta el final. Ese es mi punto de vista. Hay una pequeña luz al final del túnel siempre que hables de uno de los grandes equipos históricos del mundo, como es el Bayern, de que no va a bajar los brazos y que va a buscar la forma. Tuchel es un muy buen técnico. Lo que pasa es que esos errores al final, en el segundo tiempo, lo va a pagar muy caro. Si, por ejemplo, gana 2 a 0 el Bayern y está cerca, a mí no me sorprendería y queda afuera por un gol. Pero lo del City es extraordinario. El tema, el problema que tiene el City es que Pep no hace como la pregunta que hiciste a Ricardo en el segmento anterior. Se va a tirar atrás y aguantar y guardar este 3 a 0. Va a salir a jugar donde el Bayern haga un gol rápido en el partido de vuelta. Ojo, va a meter mucha presión. Todavía no ganó la Champions, Pep, sin tener a Messi en el Barcelona. Así que yo no doy 100% al City como semifinalista de la Champions. No lo puedo hacer. No lo puedes hacer, dices tú. Febrero 5, el último día que el Manchester City se quedó sin marcar un gol. Ese día perdió contra el Tottenham un partido por Liga Premier. El 5 de febrero de este año, 1 a 0. Marca gol siempre, básicamente, Richard. Tendría que quedarse sin marcar en Alemania y que el Bayern por lo menos regrese los 3 recibidos hoy. Se ve realmente complicado. Sí, además, creo que del lado del Manchester City queda la comodidad de jugar con la necesidad y la urgencia del Bayern. No es necesario tirar al equipo atrás, pero sí está bien defender el resultado con la pelota en los pies. Y con la pelota en los pies sabe hacer y mucho el Manchester City. La obligatoriedad que tiene ahora el Bayern es de salir a apretar, a provocar, a tratar de recuperar pelota pronto en ese partido de vuelta. Y esos son ingredientes mortales cuando te vas a enfrentar al Manchester City. Y que, ojo, sabe jugar defensivamente, Guardiola. No se nos olvide cómo le terminan ganando el partido en el Metropolitano, en el Atlético de Madrid. Que Guardiola era el que jugaba a lo colchonero y el Atlético de Madrid parecía el Manchester City aquella vez. Eso fue a propósito. Claro que lo hizo a propósito. Es que ningún técnico planteó un partido sin hacerlo a propósito. No, lo hizo para mandarle un mensaje al Cholo Simeone. Sí, bueno, está bien, muy bien. Le manda el mensaje. Pero a lo que me refiero es que lo sabe jugar así. Sabe jugarlo así. Y contra el Bayern, no creo que lo vaya a hacer. Porque primero el Bayern es un equipo que va a jugar muy abierto porque es la característica del equipo bávaro. Pero sí va a saber cómo manejarlo defendiéndose con la pelota en los pies y tratando de encontrar esos espacios que el Bayern, por andar desbocado. Porque estamos hablando de 3 a 0, no es un 2 a 0, no es un 1 a 0 que te puedes dosificar durante el partido para ir adelantando líneas. El Bayern tiene urgencias de que arranque el partido de vuelta. Y eso es lo que va a poder manejar a su favor Guardiola. En esta edición de Champions, fase de grupos, el Bayern Múnich ligó dos partidos consecutivos sin gol. Hablábamos de su último partido por Liga Premier sin marcar, fue ante Tottenham y este año. En esta edición de Champions, dos partidos consecutivos sin marcar, visitando a Copenhague y ante el Borussia Dortmund, justamente en Alemania, Paco. ¿Ves ese escenario del Manchester City quedándose sin hacer gol la semana que viene? Difícil, difícil porque cada eliminatoria, cada partido, cada instancia es distinta, sobra decirlo. El City da un golpe de autoridad, se fortalece anímicamente. No es que descarte por completo al Bayern Múnich, pero es el peor escenario, sin lugar a dudas. La calidad de los futbolistas, eso y potenciado con su técnico, hace todavía más peligroso al City. Yo no creo que el City se quede sin hacer gol en el partido de vuelta. Bernardo Silva no lo ve sentenciado. En la Champions le han pasado muchas cosas a este equipo, refiriéndose casi todas las tragedias que ha vivido y que han impedido que pueda coronar la temporada europea, como muchos están esperando. Es un buen comienzo para nosotros, pero no se ha decidido, dice Bernardo Silva. Todavía nada autor de ese segundo gol que encaminaba ya muchísimo el partido. Ricky, quiero preguntarte por Thomas Tuchel. Más allá del reconocimiento que pueda tener como entrenador, ¿cuánto se va a jugar Tuchel para poder comandar el proyecto del Bayern Múnich? La próxima semana en Bundesliga tiene dos puntos solamente de ventaja. Ya lo eliminaron a él de la Pocal y hoy él se ha comido tres en Manchester. Bueno, eso es lo que pasa cuando tomás a un equipo a mitad de camino, tres cuartos de camino. No es fácil, por más que conoce la Bundesliga, por más que conoce el Bayern, hace muy poco que está en esta institución, la más grande de Alemania, una de las más grandes importantes de Europa y del mundo. Es un técnico desde mi punto de vista top y que necesita tiempo para trabajar, nada más. Hoy fíjate que tanto Mané como Tuchel, perdón Müller, estaban en el banco de suplentes. No es culpa de él que Upamecano se mande la que se mandó el día de hoy. Probablemente intentará traer a algún otro jugador para reforzar puestos que él cree que lo necesita. A ver, Tuchel recién llega, esto recién empieza. Nadie te dice que con Nagelsmann esto iba a ser diferente, nunca lo vamos a saber. Pero Tuchel, nada, va a tener que seguir, agachar la cabeza y seguir para adelante. ¿Qué va a hacer el Bayern? ¿Cambiado de técnico otra vez ahora? ¿Porque queda eliminado con el City? ¿Es esa la intención de tu pregunta, Ricardo? No, no, bueno, es saber qué va a pasar con Thomas Tuchel si a este equipo lo elimina, como todo apunta Richard, el Manchester City, y si por alguna razón le remontan una diferencia que es solamente de dos puntos. O sea, es sostenible Thomas Tuchel en este equipo si pierde la Bundesliga y no remonta la semana que viene. Yo veo muy difícil que pierda la Bundesliga, por una razón muy sencilla. El Bayern no va a tener otra cosa por la cual competir. Va a quedar eliminado de la Champions porque lo de hoy es un paso importantísimo para su eliminación. Y se le libera todo. Queda solamente un campeonato en el que concentrarse y con una ventaja de dos puntos que hay que cuidar. Todo depende ahora del Bayern, por lo menos para salvar la Bundesliga, porque la Champions es imposible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!